Hoy vamos a preparar este riquísimo guiso de alubias con verduras en nuestra mambo, que ya van apeteciendo platos de cuchara. La lista completa de ingredientes para 4 personas te lo dejo abajo en la cajita de información o al final de este vídeo. En el vaso con las cuchillas puestas vamos a echar una cebolla en trozos, 100 gramos de puerro solo la parte blanca en trozos, 2 zanahorias peladas y cortadas en trozos que sean pequeñas, 70 gramos de pimiento rojo cortado en trozos y 100 gramos de calabacín en trozos. Vamos a picarlas 8 segundos a velocidad 5, pero si veis que no han quedado bien picadas movéis un poco con la espátula y lo ponéis unos segundos más a la misma velocidad. Yo estoy utilizando el modelo Mambo Touch, pero esta receta os vale para cualquier modelo de mambo. En concreto, si estáis buscando un robot que esté bien la calidad-precio, os dejo este modelo abajo también en la cajita de información. Sacamos ahora parte del contenido y vamos a cambiar las cuchillas por la cuchara Mambo Mix. En este modelo es súper fácil cambiarlas, por lo que no me hace falta sacar todo el contenido. Volvemos a añadir las verduras al vaso y añadimos ahora 50 gramos de aceite de oliva. Vamos a poner la tapa de nuestra Mambo con el cubilete bien encajado porque ahora vamos a sofreír estas verduras. Para sofreírlas vamos a programar 15 minutos, velocidad 1, temperatura de 120 grados y vamos a bajar la potencia calorífica al 6 para que no se nos peguen. Pasado el tiempo vais a ver qué parte de las verduras se han quedado en las paredes del vaso, así que con la ayuda de la espátula vamos a bajarlas hacia el fondo. Vamos ahora a añadir 100 gramos de jamón serrano cortado en taquitos pequeños. Lo podéis encontrar ya cortado y preparado en los supermercados. A mí me gusta en los taquitos que son mini, pero pueden ser un poco más grandes. Podéis añadir ahora un tomate cortado en trozos o, como yo, una cucharadita de concentrado de tomate y también una cucharadita rasa de pimentón dulce. Ponemos la tapa de nuestra Mambo con el cubilete bien encajado y vamos ahora a sofreírlo todo durante 3 minutos a velocidad 1, temperatura de 120 grados y volveremos a bajar la potencia calorífica al 6. Una vez que termine el tiempo programado, vamos a volver nuevamente a bajar los restos de las paredes hacia el fondo del vaso con ayuda de una espátula. Y vamos a añadir ahora 600 mililitros de agua o de caldo de verduras, o también, si queréis, de caldo de pollo. En caso de que estéis utilizando agua, añadiremos un poquito más de sal y media pastilla de caldo de pollo o de verduras. También un poco de pimienta negra, mejor si es recién molida, y vamos a poner la tapa de nuestra Mambo con el cubilete bien encajado. Ahora vamos a cocinarlo todo junto para que se terminen de cocer bien las verduras durante 35 minutos a velocidad 1, temperatura de 100 grados y en este caso bajaremos la potencia calorífica al 7. Una vez pasados esos 35 minutos, vamos a añadir ahora un bote de alubias de unos 400-500 gramos de peso escurrido y las vamos a escurrir muy bien bajo el grifo hasta que deje de salirles espuma, que queden bien lavaditas. Las añadimos, meneamos un poco la olla y como vamos en este caso a cocinar a velocidad 0 para que no se machaquen las alubias, con una espátula o con una cuchara les vamos a dar un poco de vueltas para que se mezclen bien. Y ahora ya vamos a terminar de cocinar este guiso rápido de alubias con verduras durante 3 minutos, velocidad 0, temperatura de 100 grados y la potencia calorífica nuevamente al 7. Una vez pasado el tiempo, ya podemos servirlas calientes. Si utilizáis tomate natural en vez de tomate concentrado como utilicé yo, os quedarán un poco menos rojitas, pero de cualquiera de las maneras están súper buenas. Es un guiso saludable e ideal para tomar ahora en otoño o en invierno y para calentar el cuerpo y alimentarnos muy bien con una comida muy completa. Apúntate los ingredientes que aquí te los dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!